Este es un video para comprar su primera casa. ¿Qué necesita usted para comprar su primera casa? ¿Usted quiere comprar su primera casa? Bueno, ¿qué necesita usted para comprar mi primera casa? Aquí está la casa, ahora vamos a ver. Usted es mi comprador, aquí voy a dibujar el comprador. Usted es el primer comprador. Entonces necesitamos tres elementos para comprar la casa. El primer elemento, necesita un 20% si usted quiere comprar su primera casa. Pero también usted le presta con 3.5% con un FHA. Simplemente que le exigen un seguro privado. O sea, le exigen un seguro privado. Usted con el 20% o con un seguro privado, usted puede comprar una casa. Segundo, el segundo elemento que usted necesita para comprar una casa, es tener buen crédito. O sea, en este momento un buen crédito está considerado mayor de 600. O sea, usted con 600 puntos, usted puede conseguir un buen crédito. Si no tiene un crédito tan alto, usted puede comprar, aquí dicen 660, pero en este momento los bancos están considerando 600. Y el tercer elemento es el poder económico. O sea, usted cuánto se gana, usted quiere mostrar al banco cuánto se gana. Entonces, si usted se gana tanto, usted se gana tanto mensual, o los ingresos anuales, si usted se gana 30.000 dólares, el banco le dice, pero a esos 30.000 dólares hay que quitarle el préstamo del carro, hay que quitarle los gastos, el préstamo del carro, los préstamos de universidades y los préstamos de tarjeta de crédito. O sea, los ingresos menos los gastos dan lo que usted gana. Y en base a lo que usted gana, el banco le dice si le va a prestar, en base a lo que usted gana, sacando todos los gastos. Estas son las tres cosas básicas que usted necesita para comprar una casa financiada. Muchas gracias.